en este nuevo vídeo de hoy hoy vamos a hacer amazon parte 2 para ver comienza el vídeo pausa ok ya llegamos a ambos parte hola señor acabamos aquí vengo a trabajar que las cajas están arriba ok aquí está dijo que le voy a dar un libro voy a llevar un limón del hijo me dijo mi hermano cállate no dije eso si dijo no dije bájale yo ahora le voy a meter el otro paquete un sillón listo ahora debo llevar para que sea más fácil voy a tirar de la ventana listo ahora vamos a ver ahora vamos en este coche no a ver este no importa vamos a meter yo a sube no se puede no quiero con ese momento que la camioneta se vuelve loca ya sube no o te vas a bajar no tonto no va tu hijo ya lleva rápido no solo de una persona y ya lleva a gran manejador eres no tonto no a cuartos comerciales acá está el primer cliente voy a agarrar a la caja y van dejaba agarrar tonto no tonto no cállate toma señor yo andeja ya yo andeja toma gracias gracias ya no me voy ahora nos dio plata ah mía me dio plata ah wey me dio plata hay cortos comerciales en un anuncio vamos vamos por el siguiente cliente te voy a despertar las veces que yo quiera si no te asustes acá hay otro cliente tú quédate dormido ya a ver la caja la caja la caja la caja aquí está la caja discúlpeme tome señor gracias me voy con mi paquete a comer sube joan sube joan esa retrocede 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 que hiciste con la gallina ¿qué lo hiciste con la gallina? yo no lo hice Oh, mira Unidad de la suerte No podéis pasar, ¿ok? Nuestros autos son... No me da igual, no soy del clan de la suerte, a mí no me importa Nuestros coches Lo maté a dos ¿Qué? Nada ¿Qué mataste? Nada ¿Qué nada? ¡Ya sube! Comerciales Seguimos Estoy bien, gente ¿No podéis pasar? Oh, mira Un señor que está vomitando ¿Cuánto cuesta tus... ¿Cuánto cuesta tus... Tus coca-colas a un sol? Ándale Voy a tomar un poco de esas No, no Voy a tomarlas No, no, no Bótalo ¿Qué? No Toma una rica coca-cola, pues Ok, la amarilla ¿Y de qué está hecha? Coca-cola Ok Sabe rico Ay Ay, Dios mío Ay, Dios santo Ay, Joan rueda Joan No puede, no se lo veo mis pies No se lo veí ¿Dónde se va el camioneta? Quiero Ya está Hasta acá Seguro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, estuve, estuve Estuve medio tieso Ahí, güey, mis ojos ¿Qué pasa? Vamos a entregarme Tu galleta, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Me llevo el autobús Me wing Me wing Ya salte del coche ¿Qué? 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 Aquí van a estar bien Creo No Ay, no importa Vamos a entregarlo ¿Entregamos? Sí, sube Vámonos Cortos, ¿cómo entregar? Ya vamos a entregar Ah, no, ahí hay una casa Oye ¿Y la gallina? ¡Yo, no, no! Voy a ponerla ¿Sabes que no puede vivir? Sí puede ¿Lo matas? Llamo a la policía No, si no, si no, si no, si no, pues Toma tu paquete de mantequilla ¡Grucius! Ay Toma tu paquete de mantequilla ¡Grucius! ¡Ábrelo! ¡Grucius! Lo voy a comer paquete Toma tu like Vamos por el siguiente Joan, sube ¡Johan! Los chickens Los chickens ¿Dónde lo hice? Aquí está tu siguiente paquete Que le ha vuelto del paquete Del paquete Dentro del paquete Ya, pero si eres malo En el final del video Te destruyo Toma tu paquete Toma tu paquete De Nintendo Switch ¡Gracia! ¡Johan! ¡Johan! ¡Estoy harto! Ya Dime por un canalla ¿Por qué casi todas las gallinas están desaparecidas? Yo no lo hice Y nadie Si dice que no lo hice Supongo que lo hizo ¡No! Tome señor Su paquete de un sillón ¡Gracias! ¿Y los otros? Espera Sube ¡Johan! Sube Espera Si tú estamos ahí Y luego antes Espera Voy a revisar si están ahí todavía ¡Johan! 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 Espero Ahí está Vamos por el último paquete El último debe visitar ¡Ah no hay! ¡Ah no hay! Voy a volver a casa Cierro de manejar al revés Mira Mira Es El que se ríe Es porque Está fingiendo que es un no Mira esto Listo ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Esos paquetes Dejálos ahí Ahora hay que comprar Y hacer una nueva casa con pausa y gente aquí acaba el vídeo con mi casa súper cool y quién mató todos los patos que luego de mí comience adiós adiós gente suscríbase a mi canal y también esperen saludos para hay saludos para trae y sin pasivo